Música Vamos a olvidar que te digo una vida Claro y si erito soy calmado y así me verán Por lo pronto calladitos los quiero mirar Que soy esto, que soy el otro, se escucha mentar A lo poco que me importa los voy a ignorar Igual tampoco lo niego y tropiezo los hay Nadie me corta las alas, es la realidad No soy una oveja negra, soy aguila real Los observo desde arriba sin nada envidia Me queda claro, lo que sueñas lo logras Solo es cuestión de trabajar No se confíe en la vida, da vueltas curiosas Y solo es la realidad Échale ganas a la vida Nada te va a llegar de arriba, eso me lo dijo mi papá Trabaja en silencio y que el éxito haga todo el ruido Germán Medina Soy mi propia competencia y rivalidad Mis metas las tengo claras para realizar No me olvido de amistades que no han de fallar Hay que mantenerse en luchas y en pilas andar Cuidado con las envidias que siempre hay de más Motivos para tu parte les van a sobrar Yo sigo con mi objetivo y no voy a parar Mucho agradezco a la vida la oportunidad Muy tranquilito, no tengo tiempo pa' problemas Se los pueden evitar Yo ando en lo mío, estoy trabajando fuerte Mis sueños voy a lograr Se los prometí a mi madre Que la sacaría adelante Y no le pienso fallar